Bueno chicos, nuevo día, ya día totalmente diferente, hay sobres de 50.000 Y vamos a probar suerte ahora que han puesto los nuevos desafíos de plantillas Y además, se venden muy pero que muy bien, porque prácticamente un más 84 son 10.000 monedas Estoy aquí con F de FIFA Hola, hola Bueno, venga Le damos Primero Primero y... Fua, mi 84 F, en la mierda Igual, igual, te va a salir ahora, te va a salir ahora Zabaleta, bueno, Zabaleta a lo mejor se vende porque será 83, ¿no? No, 82 Y el resto, Salah, Kovacic, nada, joder, a descarte Ya vamos a poner seguro Todo lo que sea de 83 o más, lo vendí 82 igual también Tampoco esto, tío Defensa del Villarreal Musaki 83, ese también se venderá Sí, porque ese lo puedes poner con... Zabaleta por 2 Con Maserano de 85 y ya te da 84, ¿no? Vale, 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 vale Nada, el resto nada Joder, que flojito los de 50.000 Uy, no Uy, mostacho Ya podrían haber pedido los mostachos en vez de los ir de la semana El de Ajud este me salió ya 400 veces Mira, el en llamas se venderá Y el resto... Y la lana también La lana también La lana de Gómez puede que también Y a Mario Gómez también lo vamos a borrar Esto nada Venga, que se viene el pepino Venga, un pepino, un pepinazo para empezar el día Otro I I MCO, el Maggi este Media 82 Bueno, este también me viene bien No lo tenía, Buenaventura Mira, Zouma Y de aquí al resto ya no Nada, esto nada Descarte Dios Vaya mierda de sobres, Efe Es que no se queda ni pilla la pantalla Ni Gómez Medio gordas Venatia Venatia que tiene, 83 83, sí Mira, Ruli Para ponerlo con... No se dan Y el resto nada Venga, que se viene, se viene Yo lo sé, se viene No, tío Es que no se queda ni pilla la pantalla Bueno, este por lo menos se venderá 87 ¡Uuuh! 87 Hummels Ojo Bueno, esto no está mal Miramos precios Hummels Mira aquí Chovia López Toto sí 20.000 monedas 20.000 monedas ¿Cuánto? 20.000 Bueno, 20.000 moneditas Y como se van a extinguir los de 84 y 85 va a subir Sí, claro MCD Madre mía Y la lan Bueno, tiene 83 Todo 83 hoy Hasta medio tarde de ilusión Schneider también Y el resto... El resto nada Nada Tío, recalcate El pepino, el caminante ¡Ay! No, tío, no Oye, ahí bola ¿Atero derecho? Juanfram tiene 83 Este se venderá porque te pide el lateral derecho Este sí Julio César Bullard Y el resto nada La piña se vendía No se queda ni pillado, tío Bueno, este por lo menos se podrá vender Jonas Vale, 84 de media Bien Madre mía Que nos estemos alegrando por 84 de media Y ayer los descartamos como... Sí, sí, sí Pero en HD Torres Nada Descarte todo Ayer nos hartamos a descargar Es que podríamos haber ganado millones ayer Sí, mira, como los que estoy ganando yo hoy DMC del... Bueno, 83 Este sí que se venderá Madre mía, lo bueno que todo te está saliendo de 83 Gameiro también Es que Gameiro también tiene que estar caro de cojones ¿Quién? Gameiro Nah, estará a mil monedas Sí Tío, ni un sobre bueno Otro Eid Kameni otra vez Kameni 83 Esa ha subido, eh Sí, Kameni está en torno a... Mira, Carvajal Me voy a leer Y el resto nada Por 15.000 la Kameni Hombre, 15.000 no está mal Por lo menos nos descarte Ay, madre mía Sí, ayer descarte yo varios Kamenis Yo 3 o 4 Yo 3 o 4 No, yo 3 o 2 No, yo 3 o 2 No, hasta ahí el Cuarenma Y el resto nada Venga Nada, tío, Efe Nada Parece que se va a quedar pillado Sí, casi vacío El Rami 83, ¿no? No, 82 82 Este se venderá o no El resto nada, tío Lo bueno es que vas a sacar jugadores Es para serte tú Lo bueno dice Es que ni uno, tío Ni uno bueno ¡Ojo! Vamos, tacho, tío Es que hay algo gordito Hay algo de 84 Hay algo de 84, dices Sí Marez Bueno, de 85 No No está mal 20.000 monedazas 20.000 monedazas Ay Nada, tío Qué mierda Otro Efe Efe Joder, los Efe Los Efe los regalan Eso sí Que el Diu va Me he puesto la camiseta De Ronaldo Porque me toque él Y la Yelka Y Bellerín Uy, Bellerín, es verdad Son 10.000 monedas A saber lo Bellerín Que descartamos ayer Cuidado Ya se han gastado la mitad Uy, dos 84 Garay, bueno Si hay dos Son 20.000 monedas Solo con ellos Vázquez Mira, mata Garay Musakio Garay tiene que estar carete Otro Otro gordito Toprak Toprak Madre mía, tío Toprak Y las leyendas, tío Donde están este año Madre mía Madre mía Las leyendas están En el Ojo Caminante 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 A ver de dónde es No, no, no Es flojito Español No, holandés Robén Ojo Ojo, Robén Ojo Bueno No me había tocado este año Media 87 La primera vez que me toca Robén Y hay otra mala, gordito Ruy Patricio Bueno Bueno Robén No está mal Ruy Patricio Y el resto Nada Pero ni para los de 82 ¿Te vale, por ejemplo, el otro? ¿Quién? El Vardés Hay uno que te asegura Jugadores de más de 82 Skirtel Rulli Swaucro Nada Fuera esto Venga Bueno, venga Tenemos un Caminante al menos, eh Tía, más de los medio buenos Sí, de los medio buenos El año pasado era muy bueno Este año no tanto ¿Qué vale ahora mismo? No llega a 100, creo Sí, ya sé que era 100 No llegaba 90 ¿90? Un poquito más Bueno De ante los centros Y hago aspas Que tiene este 81 Nada Joder Es que un sobre de 50.000 81 de media Al mejor Pato Nada Fuera Venga Que se tiene que vender todavía No, maldito Uy, uy No, no Y es que ni siquiera Estrella gordita, tío Venatia Venatia Hemos dicho 83 Este sí Saco la Jun Que no los tenía Venatia El Zoma creo que se puede vender El resto nada Venga Venga, venga, venga Uy Bueno Más de 84 Dos de más de 84 Manola es uno Y el otro El otro es Drassle Drassle Y Budan Y Chicharito Bueno Oh, cuando viene En la lista para O como Sí, sí, sí Otro caminante Aquí lo voy a dejar F Aquí lo voy a dejar ¿Y? ¿Quién es? ¿Quién es? Caminante Y es italiano, ¿no? Chiellini Chiellini No, Buffon Bueno 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 La primera es que me toca Buffon, ¿eh? ¿Cuánto vale Buffon, Efe? Pero digo Pero vale bien Buffon Vanega Fonte Eso sí 16 y pico Oh, qué poquito Buffon Venga, hasta que llene la lista Uy, no Me se ha hecho el amago Ojo Mostacho Mostacho Otra vez Ryan, tío Es que los Mostachos Los podían quitar ya Ryan Svastiger Kahn Un Re-Kahn a lo mejor se vende Esto fuera Y en Nane En Nane se vendía Se vendía en Nane Yo creo que sí Un buen jugador Delantero centro Mansukit tiene 83 También se Mansukit Kagawa Y el resto Descarte Que me quedan Tres huecos Pues nada Prácticamente va a ser Seguramente el último sobre Ay, por favor Oh, por favor Gameiro otra vez De 83 de media A ver Gameiro Y esto El descarte Todo Y este sí Va a ser el último sobre Chicos Último sobre No está mal Porque han tocado Dos caminantes Uno de ellos Roben El otro Buffon Y este quién es Girudo 83 Tampoco me voy a despedir Con esto, eh Pero, cacho Esto no me despido Uno más Uno más Se viene Venga Ay, nos ha pillado ¿Qué más? ¿Qué más? Portero Italiano A ver A ver 83 Con Sigli Ya no tiene hueco No es listo Warco Pero Warco no se vende, ¿no? Ah, fuera Me la juego, F Uno sin hueco Uno sin hueco Oh, por favor Bueno Al menos nos despedimos Con carta especial Con un mostacho Con el Jedi Knight No ha estado mal No ha estado mal La verdad Bueno, me dan sí Una mierda Porque sí Me han tocado dos Dos caminantes Pero Bueno Al final me ha quedado Ese regustillo Aquí lo dejamos, chicos Espero que hayáis tenido Más suerte que yo Y nos vemos Mañana en un nuevo vídeo Hasta la próxima Adiós, chicos Adiós Colega No hagas trampas Que no vale Tirarse en un partido Aquí es como tirar del cable ¡Gracias!